Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a este canal de refero, mi nombre es Cristian y los saludos desde Santiago de Chile Dentro de lo que es el death metal de índices más melódicos, obviamente cuando uno nombra lo que es el subgénero del death metal melódico o de la escena gotemburgo Siempre se vienen a la mente Archie Enemy, In Flames, At The Gates, Dark Tranquility También podríamos sumar dentro del death metal melódico lo que influyó mucho, la música de hipócrise y aquellas bandas por el estilo De ahí siempre se han sacado como algunas copias, bandas que han tratado de imitar lo que fue esta escena que surgió en el año 90 en Gotemburgo Y actualmente muchas bandas que practican ese death metal de índices melódicos como de esa escena ha quedado un poco releada Actualmente si tenemos bandas que practican un death metal de tintes melódicos pero que van por otra faceta como por ejemplo Playcore, Insomnium o bandas por el estilo en el cual si presentan los elementos de aquella escena pero también imprimen mucha atmósfera y se van por otros territorios En cuanto si hablamos de la escena netamente de Gotemburgo o sueca quedan un poquito al debe en cuanto a las bandas que han ido saliendo en la actualidad Y aquellas bandas emblemáticas han ido cambiando mucho su sonido y ya poco se reconoce de aquello que sorprendió en aquel momento en los años 90 Bueno, hay una banda que retoma o reúne todos esos elementos de la escena de Gotemburgo o la escena sueca pero también le sabe dar un toque muy particular ¿De qué le estoy hablando? De la banda Liblos Liblos es una banda de Dinamarca que practica un death metal de tintes melódicos que recuerda mucho a aquella escena No es un calco pero recuerda mucho más a esa escena en comparación a otras bandas que ya le nombré que se van por un lado un poco más atmosférico y melódico en ese sentido, más ambient Lo que hace Liblos es traer toda la potencia que tenía el death metal melódico de aquella escena sin perder la fuerza Pero también dotando su música de aquellos elementos, como el nombre lo dice, death metal melódico, dándole ese cierto toque de melodía para ser un poquito más digerible, no tan agresivo como lo es el death metal tradicional Esta banda nace en el año 2016 en el cual presentan su primer EP, ya en el año 2018 presentan su primer disco Yo no escuché su primer disco, nada de lo que había hecho la banda anteriormente, no la tenía en mi radar En el año 2021 sacan su segundo larga duración y este año 2024 ya nos están presentando su tercer disco, el cual le vengo a presentar y hablar en esta ocasión El disco se llama The Crescent King Bueno, para poner un poquito más en contexto quienes forman esta banda tenemos a Thomas Dannemann en lo que es la batería Franz Posh en lo que es guitarra Kenneth Breingberg en lo que es la segunda guitarra Nicholas Lique en la parte vocal y Benjamin Atlas Andresen en lo que es el bajo Bueno, este disco de Crescent King que acaba de salir recientemente Tiene una muy buena portada, que eso fue lo que me llamó la atención Me llamó la atención mucho la portada, muy bueno el concepto, la gráfica Esto hecho como que fuese una pintura Me gustó mucho, atrajo mi atención Así que por ese lado, súper bien en cuanto a lo que es la portada El disco se compone de 10 canciones, son 47 minutos de duración Y es un disco que está editado bajo el sello Nocturne Production Aquí es lo que nos presenta la banda De verdad, cuando tú escuchas este trabajo de The Soulstice Que es la intro que tiene mucha intención de ese death metal de intermelódico Ya sabes por dónde va la cosa Y después se mezcla con Orbit Weaver Es una canción que de lleno te pega Pero muy fuerte con ese death metal de intermelódico Muy muy bien hecho, rápido, agresivo Como tiene que ser con una voz que transita entre lo que es lo raspado Más agudo y también con tonalidad un poquito más guturales Más agresiva en ese sentido De verdad, un golpe directo al grano Como tiene que ser, como debe sonar Un death metal de tintes melódicos En donde nunca se pierde lo que es la energía Y eso lo notamos por ejemplo en The Crescent King Una canción que tal vez baja algo las revoluciones No es tan rápida Pero sí tiene mucha densidad Mucha intención, mucha fuerza Aquí donde se mezcla muy bien lo que es la pesadez Con esos toques más melódicos Con esa voz que va transitando entre lo más gutural Con las voces más raspadas De verdad, le queda muy 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 bien Aquí vamos a encontrar mucho de lo que es la influencia Entre, puede ser un arc enemy antiguo La época de John Leaver Y también mezclado con lo que es Hipócrisy Si no me creen, escuchen la canción Usurpers Que es, de verdad, la influencia de Hipócrisy Está presente en todo el tema No es un calco, pero sí se nota la influencia de Hipócrisy Tal vez Hipócrisy le coloca un poco más de ambientación Ligado con lo ufológico Toda esa cosa más espacial Que está presente en su música Pero acá también la banda le da un toquecillo Que te recuerda lo que es Hipócrisy En cuanto a las transiciones En cuanto a la melodía Cómo va estructurada la canción Y cómo se va moviendo Entre esa cosa un poco más rápida Y esa cosa que queda como medio camino Entre un medio tiempo O algo por el estilo Pero de verdad, muy muy bueno Tenemos canciones que De verdad te dan ese ataque Súper intenso Los cambios de ritmo que hay en las canciones Me parecen geniales A veces parten con densidad Con intensidad Y después se mete un cambio de ritmo Y te dan esos blasts Y esa cosa mucho más acelerada Que es propio del estilo De lo que es el death metal de tinte melódico Tenemos Solás Tenemos Solás Que es otro tema ambiental e instrumental Que me gusta cuando las bandas Van añadiendo canciones instrumentales Esto interludio Cosa por el estilo El cual no es una pérdida de tiempo Sino que tiene intención Y está colocado prácticamente Que se une con la canción que viene Que es Throne of Cosm Que de verdad es Muy muy buena De verdad Intensa Densa Muy buena La parte melódica Pero sin dejar De lado lo que es La agresividad Lo que es el death metal melódico Como tiene que sonar Porque muchas bandas actualmente Que incluso con bandas emblemáticas Como Inflames O como Dark Tranquility De repente se han ido mucho más A lo que es la melodía Toques progresivos Cosa por el estilo Y ya el death metal de tinte melódico Como era más cañero Como se hacía en los años 90 Ha quedado un poco Rezagado De lado Yo siento que acá Liblos Lo rescata de gran forma Por eso les digo Es una banda que rescata mucho La escena La esencia de lo que era El death metal melódico de los 90 Pero también le sabe dar Su toque muy particular Especial Se notan influencias Pero no se nota que es un calco También la banda sabe darle Su toque personal Sabe adoptar muy bien Lo que son los elementos típicos De este subgénero Para también darle un carácter propio Obviamente Como les digo Las influencias mayores para mí Son entre Arc Enemy Puede ser Hipócrisy Soy el work bandas Por el estilo Pero de verdad Es un disco que se disfruta Completamente De principio Afino Aquí no hay ninguna canción Que esté de sobra Alguna canción Que digamos De relleno No Todas tienen intención Todas tienen la personalidad Propia Para estar en este trabajo Para poder disfrutarlo Y de verdad Es un deleite absoluto Para todos aquellos Que de verdad Echamos de menos un poco Ese death metal Melódico Escena Gotemburgo Bien sueco Por llamarlo así De los años 90 Principios de los años 2000 Más o menos Esa fue como La época de oro Del Subgénero Los que echamos de menos Esa etapa Yo creo que acá Van a encontrar Un muy buen trabajo En donde De verdad Afloran Todas esas Sensaciones Emociones Que vivimos Con aquella panda Emblemática En los años 90 Una banda Que sabe muy bien Lo que está haciendo Creo que Yo no escuché Sus discos anteriores Pero por lo que he leído Antiguamente Los dos trabajos anteriores Eran un poco más De death metal Melódico Más Tal vez Un poco más Clásico O más Equiliberado En ese sentido No sobresalían tanto Creo que en este Tercer disco Es donde la banda Ha logrado sobresalir Aún más Por las reseñas Que he leído Como que todos hablan De que esta es Su mejor obra En donde le ponen Mucha más Tal vez más fuerza Donde está mucho más Involucrado Lo que es la garra Y la fuerza Del death metal Melódico Así que Totalmente Recomendado A este disco Si le gustan bandas Del estilo Como At The Gates Ark Enemy Soilwork Lo que hacía en el año 90 De verdad Aquí van a encontrar Un tremendo trabajo Un digno Sucesor De aquel Sonido Que se gestó En los años 90 Y trayéndolo acá En el año 2024 Se siente una cosa actual Que recoge lo antiguo Pero también le sabe dar Su toque personal Así que Tremendo disco este De Crescent King De la banda Liblos Banda de Dinamarca Que de verdad Se funciona como uno De los grandes lanzamientos De este año 2024 En cuanto a lo que es El death metal De tintes Melódicos Así que Totalmente recomendado Me pueden dejar en la barra de comentarios Que tal les pareció Este Discaso Así que bueno amigos Hasta acá Hacemos la receta del día de hoy Cuídense que estén bien Y nos vemos pronto En un nuevo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!